Hola, soy Denys María y esto es Corazón Feng Shui Estilo de Vida. Hoy vamos a hablar de cómo colocar los puntos cardinales en el plano. Bienvenidos. Primero que todo, voy a compartir un video de cómo tomar esta primera medida que hacemos en el frente de nuestra casa. Vamos a ver cómo tomar la medida en la casa. Esta casa empieza desde allá, desde la parte blanca, desde acá, hasta acá. Aunque esta parte, a la parte del equipo, pero la casa está ahí en donde. Yo me ubico en la mitad de esta pared. Me preparo más o menos de un metro, porque estoy en el lado, y me preparo más o menos de un metro de ahí. Cojo mi nómula, a mi casa, el ombito, y tomo la mano. Y listo. Ahora, entonces, ya vimos cómo es la forma más correcta de tomar esa medida inicial. Vamos a mirar, entonces, la presentación. Tenemos de arroyo unos pajaritos, no se preocupen. Bien. Vamos a compartir nuestra presentación. Ok. Y vamos a darle acá. Entonces, como ya saben, es corazón, feng shui, estilo de vida. Mi nombre, pues, ya lo conocen, tal vez, si no les recuerdo, es Denis María. Soy practicante certificada de feng shui y de base de la escuela de Master Paola. ¿Cómo colocar los puntos cardinales en tu plano? Entonces, para eso necesitamos unos mínimos. El mínimo, pues, el plano a escala. Necesitamos una brújula, necesitamos una plantilla de feng shui o un transportador de 360 grados. Y lápices y reglas. De todas las cosas que usted tuviera o debiera comprar para práctica de feng shui, le aseguro que la inversión, la mejor inversión y tal vez como la única inversión grande por hacer sería la del plano. En cuanto tenga la oportunidad económicamente, físicamente, de poder mandar hacer un plano a un profesional, el plano de tu propiedad a un profesional, haga la inversión que es lo mejor que puede hacer para estas prácticas y, pues, para muchas otras cosas. Bien, esto que ven ustedes acá es el transportador de 360 grados del que les estoy hablando, que también lo pueden conseguir en la web PNG o transparente, que es como se necesita para poder colocar sobre los planos. O si lo tiene físico, pues, imprime el plano y sobre el plano coloca el transportador. O si tiene la plantilla de feng shui, como la de Master Paola, pues, mejor todavía. Como el transportador no tiene diferenciado los subsectores, entonces, en esta diapositiva yo les dejo, para cuando estén viendo el video, les dejo los grados de cada uno de los subsectores de los ocho sectores de la plantilla. Bien, necesitamos un plano hecho por un profesional, donde están bien tomadas las medidas, que eso es clave para ubicar los sectores. La brújula, que sabemos que es una brújula que marca el norte magnético, no el norte real. En misceláneas podemos encontrar estas, misceláneas o cacharrerías o esos negocios en los que se venden muchas cositas. O bajar una de Play Store para los celulares, para los Android. Bien. La forma correcta de tomar la medida para poder ubicar en el plano nuestros sectores es lo que vimos en el video. Entonces, en la fachada, en la mitad de la fachada, separada de metal, tomamos la medida y con eso nos vamos. Pero hay otra forma, que de pronto no es tan correcta y puede variar en grados uno y otro. Y es ubicarse en el centro de la propiedad, dentro de la casa obviamente, y buscar una esquina a la que usted pueda directamente colocar la brújula hacia esa esquina y mirar cuánto marca. ¿Por qué una esquina? Porque es mucho más fácil encontrar una esquina en el plano de la casa que, por ejemplo, un sitio en una pared larga, ¿no? Bueno, esa es la otra manera. En el plano. Entonces, una vez que tenemos el plano, nosotros necesitamos... Me río por el corito de pájaros que tal vez está usted sintiendo en este momento. Pero bueno, sigamos. En el plano de su casa, usted debe marcar un perímetro. Un perímetro que le va a dar un rectángulo o le va a dar un cuadrado. No le puede dar ninguna otra figura. Estas son las que se utilizan. Y para hacer esto, debo tener en cuenta las zonas vivibles de la propiedad. Entonces, un garaje no es una zona vivible. Un patio destapado sin techo no es una zona vivible. Pero, si el garaje o el patio tiene o colinda con espacios vivibles de la propiedad, entonces, necesariamente voy a tener que incluirlos en total o parcial. ¿Cómo ocurre en este caso? Cuando empiezo a marcar mi perímetro, fíjense ustedes, el límite aquí es donde están estas habitaciones que me toma parte del garaje. Y cuando voy al patio, pues, como colinda con esto, me toma todo el patio. Nada que hacer. Simple y sencillamente, cuando estemos ubicando los sectores, aquí en el patio van a haber faltantes. Y aquí también va a haber un faltante, pero es lo que hay. No interesa, no hay problema. ¿Para qué marcamos un perímetro? Marcamos un perímetro para poder encontrar el centro de la propiedad en el plano. Entonces, hacemos una X, unimos las esquinas en diagonal. Nos da aquí un punto central. En este punto central es donde va a colocar el centro del transportador de 360 grados o el centro de la plantilla para poder ubicar los sectores. Tenemos aquí otro ejemplo. Pasamos nuestro perímetro. Observan ustedes que acá entra este espacio que no es vivible. Seguramente ni siquiera pertenece a la casa. Pero aquí tenemos dos habitaciones y hay que incluirlo. Lo mismo que acá. Pero obsérvense, obsérvense que aquí tenemos, en este piso tenemos aquí un closet y tenemos aquí parte del baño. Como no son zonas vivibles, puedo retirarlas, no incluirlas en el plano, en el perímetro de mi casa. Hacemos la X y encontramos nuestro centro. Para este caso, lo mismo, fíjense ustedes que al hacer el perímetro, entra parte del patio que es destapado, entra parte del garaje que puede tener techo, pero es un garaje, o sea, no es una zona vivible. Hacemos nuestra X para encontrar el centro. Siempre que hagamos esta operación de marcar el perímetro para hallar el centro de la casa, obviamente debe entrar en ese perímetro la puerta de entrada a la casa. La puerta de entrada a la casa. Siempre debe estar dentro del perímetro. En una casa irregular, bien irregular como esta, vamos a tomar este, ni siquiera es una casa, es un apartamento en un edificio de forma circular, cilíndrica. Vamos a tomar este apartamento que está acá, que tiene una forma como de hoz, como de medio curva. Tiene habitación vivible, 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 habitación vivible, este es un baño, pues no es vivible, pero en medio de dos espacios vivibles, así que definitivamente entra dentro de nuestro perímetro. Marcamos el perímetro que incluye a todas las zonas vivibles de este apartamento. Esta es la forma de marcar este perímetro para esta casa. Van a quedar aquí muchos espacios vacíos, aquí también, pero pues esa es la forma. Marcamos la X y tenemos ahí ya nuestro perímetro con la X para marcar el centro. Bien, una vez que tenemos eso, entonces lo que vamos a hacer es ubicar la medida que tomamos inicialmente. Sea la que tomamos en la fachada, en la mitad, o sea la que tomamos dentro de la casa partiendo del centro hacia una esquina. Bien, entonces lo que se recomienda es que marque, por ejemplo, si en esta casa me dice que se tomó esta medida en el frente, en la mitad del frente de la casa. Acá, entonces busco el frente, saco la mitad de ese frente en mi plano y hacia ahí debo trazar una línea que venga desde el centro de la X, o sea donde se une la X en el plano. De esta manera. ¿Para qué? Para tener como guía eso cuando vaya a colocar la plantilla. Si hice la otra medida, si me tocó fue hacer la otra medida dentro de la casa, pues hago lo mismo. Vamos a suponer que aquí se miró hacia esta esquina y se marcó lo que dice acá, sur 162. Entonces, coloco ahí una línea que vaya desde el centro de la casa, desde el centro del plano de la casa, hacia donde se marcó o donde se tomó esa medida en una de las esquinas o en un punto específico que usted pueda fácilmente ubicar en el plano cuando vaya a hacer el traspaso. Bien, una vez que he hecho una u otra, entonces coloco mi plantilla o coloco mi transportador y hago coincidir la medida que tomé. Entonces, si acá eran 37 grados noreste, entonces acá marco 37 grados noreste. Si acá eran 162, si tomo esta medida y eran 162 sur, pues marco 162 sur. Una observación que quería hacer de por qué se dice la forma correcta y la otra forma es por esto. En esta casa marqué las dos medidas. Decíamos sur 162 y noreste 37. Como esta, la del noreste, es la medida correcta, es la que mantengo y es con la que uso y ubico la plantilla en el plano. Y cuando coloco la otra medida, fíjense ustedes que no me da lo que marcó en vivo, ¿no? No me da 162. Es por eso que decimos que tenemos la forma correcta de tomar la medida y la otra forma. En este plano, bueno, va bien, es un solo grado, aunque si estamos hablando de un grado que va en línea de muerte y vacío, pues un grado es bastante la diferencia, ¿no? Pero de todas maneras, pues es una medida si no tenemos la otra opción. Y puede ocurrir que sea más de un grado, dos, tres, cuatro, etc. Entonces todo depende cómo es la casa, qué tan amplio el espacio, dónde está el centro de la casa, cuál es la influencia de las paredes, las varillas y todo eso que tenemos dentro de casa. Bien, mirando los otros planos, entonces hacemos lo mismo. Aquí me dice este 82, entonces desde el centro, y me dice que se paró en la mitad de la puerta de entrada. Entonces busco en el plano la puerta de entrada, la mitad y hacia allá desde el centro marco la medida para poder luego colocar mi brújula y tener así ubicados todos los sectores en el plano. En el siguiente ejemplo, lo mismo, me dice que fue en la mitad del frente de la casa, entonces ahí ubico los 240 y coloco mi plantilla para observar y ubicar de esa manera los sectores. En el plano irregular, pues hacemos lo mismo, con la diferencia de que como es un apartamento, yo voy a tomar el frente del edificio, de la fachada del edificio. Entonces no es de mi apartamento o de mi unidad, sino de el frente del edificio. Entonces debo ir hacia donde está el frente del edificio, que normalmente es donde está el nombre, está el número, etc. Me paro ahí, hago lo mismo, ubico la mitad de ese frente y con mi brújula en mano busco la medida. En este caso dio 159 sur, entonces la estrellita que está ahí, esta estrellita, lo que me está marcando es en este edificio hacia donde va el sur. Entonces tengo que ubicar mi unidad dentro del edificio para saber hacia donde voy a apuntar esos 159 grados. Y hago lo mismo, desde el centro hacia donde se supone que es 259 grados del sur de este edificio, que es hacia donde mira. Bien, y sobre él entonces, ¿qué hago? Pues coloco la plantilla y ubico mis sectores. Fíjense ustedes que cuando marcamos el centro ya sabíamos que nos iban a hacer más falta muchos sectores, ¿cierto? Por ejemplo, pues del sureste y del este tenemos bastante del sector, no hay tanto problema. Pero fíjense ustedes acá, del norte 2 falta un poco, del norte 1 falta prácticamente todo, del noroeste que es la zona del proveedor, del caballero, está prácticamente, no existe prácticamente ese sector en esta casa, es un pedacito de nada. El oeste también es un sector que está faltando bastante en esta propiedad. Del sur oeste 3 y 2 también falta una cierta cantidad. Este es el problema con las casas irregulares, pero bueno, es lo que hay. Y pues hay que mirar, esta casa de pronto no le funciona, no le apoya a una familia que tenga un proveedor, porque esa carencia del noroeste, por ejemplo, puede significar que empiece a viajar mucho, que ese papá se vaya, ¿cierto? Pero podría funcionar para otro tipo de familia. Bien, con esto entonces, el tema del video de hoy, que es cómo cuadrar, que es uno de los temas claves, para poder hacer mucho mejor las activaciones, para poder ubicarnos en los sectores que necesitamos para nuestro propósito. Entonces, necesitamos tomar la medida correcta en la medida de todo lo posible que podamos hacer al respecto. Necesitamos ubicar muy bien un perímetro de acuerdo a las zonas vivibles de mi propiedad. Y ese perímetro, recordar que es un rectángulo o un cuadrado. Necesitamos entonces ubicar bien la medida que tomamos inicialmente, para luego sobre esa medida, partiendo del centro de nuestra casa en el plano, ubicar la plantilla y así quedan ubicados los sectores. Y de ahí en adelante, pues, todo lo que nosotros necesitemos hacer. Recuerden, somos energía, nos alimentamos de energía y nos ubicamos en la energía que mejor nos sirva para nuestro propósito de vida. Recuerden, por favor, suscribirse a mis redes, al canal, dar like, colocarle el click a la campanita para las notificaciones, para todas las cosas que vamos y que estamos haciendo. Muchísimas gracias, espero que el video les sirva bastante. Recuerden, recuerden que si van a invertir en cosas que tengan que ver con Feng Shui, el plano hecho por un profesional sería casi que lo único y lo primordial. Si no tuviera esa opción en este momento, de pronto se me pasó decirlo, puedo hacerlo en una hoja cuadriculada o milimetrada, dándole un valor de metros a cada una de las cuadrículas de acuerdo al área de la casa de ustedes. Bueno, muchas gracias, nos vemos, bendiciones.